¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albaca! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! ¡Que todo el país albacaquilla le canta al pueblo colombiano! Gracias.